Tengo 15 minutos para disertar lo que quiero compartir con ustedes esta noche. He tomado como referencia este salmo, salto 119, versículo 92. Y yo sé que en esta noche, ustedes y yo hemos experimentado lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Antes de disertar, mientras venía de camino hacia aquí, estaba recordando un escenario que me sucedió en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, a mí me correspondió ir a la escuela de mi hija. Mi hija es deportista y ella está en el capitano del baloncesto, del equipo de baloncesto de su escuela. Y decidí ir, pues no había ido anteriormente, decidí ir para acompañarla. Y de ahí traerla rumbo a la casa y luego a la iglesia. Y yo estaba viendo el juego, yo no soy deportista, yo no me llama la atención ningún deporte. Amén. Pero estaba viendo el equipo de baloncesto de mi hija. Y mientras el equipo estaba jugando, yo estaba concentrado en la hora. Porque yo tenía que ir para el templo esa noche. Y yo en mi mente estaba, Dios mío, que se acabe este juego. Que avancen, que amencan, que pierdan, pero que avancen. Esa era mi actitud. Ya faltando 18 segundos, amen, vi la pizarra y decía, es 42 a 40. Yo no me había fijado que en aquella noche el equipo de mi hija estaba perdiendo. Porque yo estaba más enfocado en que el tiempo pasara tan rápido, amen, en vez de disfrutar lo que se estaba viendo en ese escenario. Cuando miré la pizarra y dije, wow, quedan 18 segundos. El equipo de mi hija estaba perdiendo. Levanté mi teléfono. Le dije a mi esposa, quiero decirte que ya perdieron. Amén. Y comencé a levantarme y a recoger el bulto que andaba conmigo. Faltando 18 segundos, la bola la dían para mi hija y mi hija lanza la bola, amen, y la bola cae en el canasto. Y aquel juego se empató. Y yo dije, ahora sí que votaste. Y ahora el equipo dice, hay que desempatar el equipo y hay que volver de nuevo. Yo había declarado que ya el equipo había perdido. Había levantado mi teléfono. Le dije a mi esposa, perdieron. Yo vengo a decirte esta noche que Dios me está declarando que tú estás ya perdido. Que no hay ninguna esperanza para ti. Pero en esta noche, tú tienes el balón en la mano. Y al que falten pocos segundos, lanza la palabra, lanza la promesa, que todavía el caso no se ha perdido. Vuelve de nuevo el equipo a jugar. Y yo no estoy desesperado. Y yo dicen, a mí no importa que pierdan, yo lo que quiero es irme. Y vuelven de nuevo el equipo a tener 56 a 54. Quedan 4 segundos. Amén. Y vuelven de mi hija, le tiran la bola a mi hija, lanza y caen en el canasto. Y le dieron tres puntos. Amén. Y el equipo ganó. Yo pensaba que aquella noche el equipo perdía. Pero el equipo ganó. Yo vengo a decirte que el diablo cree que tú estás derrotado. Aleluya, pero en esta noche le digo al diablo que equivocaste. Porque yo cargaba una palabra dentro del interior. Amén. Yo no sé para cuantos de ustedes, la ley de Dios ha sido una delicia. Pero si yo estoy de pie, en fortuna palabra has caminado conmigo. El salmista dice en el salmo 119, sin tu ley nunca has sido mi delicia. Aleluya. Todos conocemos a ver los hombres que vivieron escenarios duros. David fue un hombre que vivió un escenario duro y difícil. Pero un día, David dijo, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Aleluya. Y hermanos, si estamos hoy aquí, es porque la ley de Jehová ha estado con nosotros. Aleluya. Es porque una palabra de Dios nos ha empoderado. David llegó a decir, el testimonio de Jehová es fiel, está cesado, es seducido. Aleluya. Y David dijo, los preceptos de Jehová son puros, cadenas en el corazón. Aleluya. Si los hombres de Dios caminaron con una promesa, ¿por qué nosotros no podemos caminar con una promesa? Que en los momentos más difíciles de los hombres de Dios, se acordaron de lo que Dios les dijo en primer lugar. Aleluya. Amén. De Dios. Y como vivieron momentos duros y difíciles, se recordaron de aquellas palabras que te olían de abajo. Aleluya. Yo no sé qué palabra que usted ha dado su Dios. Aleluya. Aleluya. Yo no sé con qué promesa tú estás caminando. Aleluya. 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 lo que te mantiene de pie es una palabra Dios te bendiga, Dios te muere y Dios te bendiga lo que nosotros